¿Qué hace el gato? ¿Qué hace el pollito? ¡Tía! ¿Y sabes cómo hace el sonido de la... ¡Tía! ¡Zumba! ¿Cómo hace el gato? ¡Zumba! 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 ¡No te voy a tumbarlo! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡No te veo a mí! ¡No te veo a mí! ¡No te veo a mí! ¡No te veo a mí!